Bueno, estamos con Mateo Jiménez, un personaje muy reconocido en la ciudad de Medellín, que nos va a contar su trayectoria y por qué quiere aspirar al Consejo de Medellín. Mateo, muy buenos días y cuéntenos a elmetro.com.co quién es usted. Bueno, muy buenos, un saludo para toda la gente que nos ve desde cualquier lugar de Medellín, Colombia o el mundo. Yo soy Mateo Jiménez, un joven paisa, me dicen dinamita. He cultivado desde niño el arte de la trova, tuve la oportunidad de ganar muchos festivales de la trova y de ser tres veces rey nacional de la trova, posteriormente formándome también como politólogo empecé a interactuar con todos los asuntos de gestión cultural y he podido trabajar desde mi carrera muchos temas en pro de la cultura, como director del Festival Nacional de la Trova, como miembro del Comité Organizador de la Feria de las Flores, como asesor cultural de la Alcaldía de Medellín, como presentador y libretista, asesor creativo de Teleantioquia, en diferentes contenidos de entretenimiento, de cultura, de impacto social, de educación. Hemos venido también realizando una labor social interesante, ardua desde el arte y la cultura, pero también desde la construcción de tejidos sociales en muchos frentes con nuestro movimiento Innovación Social y participando activamente también en el mundo de lo político, promoviendo ideas liberales, ideas de proyección social y tratamiento de los retos de la ciudad de Medellín, conociendo nuestra ciudad, enamorándonos de los cinco corregimientos, de sus 16 comunas, de su gente, de su tejido social, de la manera que tienen para salir con ímpetu cada día a trabajar y a sacar adelante a sus familias. Queremos a Medellín, amamos a Medellín, la llevamos en la piel, la llevamos en las venas. Es la ciudad que queremos, es la ciudad que soñamos y por la que hemos dedicado o hemos decidido dedicar los mejores años de nuestra vida al servicio social, al progreso de Medellín. Mateo, ¿y por qué le dio el bicho de llegar al consejo de la ciudad? Yo creo que eso no es un bicho, eso es una consecuencia de muchas cosas en la vida. Primero, el tener un espíritu abocado a lo social. Segundo, tener buenos ejemplos cercanos del trabajo social que se materializa, en ver la sonrisa de las personas y en cumplir sueños juntos. Tercero, la sensibilidad que brinda el arte. Yo llevo 16 años, 17 ya, llevando estas banderas de la trova y demás, y allí pues uno se abre las posibilidades con todo el sector artístico, cultural, social, y allí encuentra realmente las realidades de la ciudad, por un lado, y las cosas que uno puede, desde el talento, desde la capacidad, desde la formación, y sobre todo desde la asociación con otros, personas, hombres y mujeres, mucho mejores que uno en muchas cosas, que necesitan, de pronto, algún camino por el cual poder poner al servicio de la comunidad todas sus capacidades. Entonces, el asunto de lo social siempre estará vinculado al asunto cultural y el asunto político es, en esencia, la política bien hecha, es llevar esos sueños sociales y esos propósitos conjuntos, esos propósitos superiores a la materialización, desde el trabajo político también. Las personas que quieran conocer un poco más de Mateo, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Tiene página web? Me pueden seguir en las redes sociales, como arroba Mateo Dinamita, en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y demás, arroba Mateo Dinamita. Y por último, ¿ya tiene un partido político que lo avale para que usted empiece su campaña al Consejo de la Ciudad? Afortunadamente, hemos hecho un muy buen trabajo social, de manera permanente y ahora que se vienen los momentos de decisión, pues, definiremos estratégicamente por dónde aspirar al Consejo de Medellín. Estamos proyectando mucho nuestro movimiento Innovación Social, que en algún momento, ¿por qué no?, podrá ser también un partido político, un movimiento que pueda avalar. Síganos también en las redes sociales, ahí, arroba Innovación y un bajo Social 1. ¡Gracias!